Vamos a aprovechar para ver algunos moldes de los que hice, algunos cráneos. Por ejemplo, este es un cráneo de Neandertal, que primero yo lo esculpí, como este, que este es el original. Miren. Es de... ¿Cómo se llama? De esta... Es de... arcilla de la marca DAS. Este es otro. Pero miren, esta es la arcilla de la marca DAS. Como este es de arcilla, es el original. Acá tengo otros originales, miren esos que están ahí. Pero, este que es el original, pues le hago sus moldes de silicón. Y aquí lo pongo el primer vaciado de resina, ¿verdad? Miren. Se hacen las dos piezas para hacer el cráneo y luego se ensambla, se pega. Se hacen detalles. Si quiere uno, se pinta. Se hace el vaciado de una de la mandíbula aparte. ¿Sí? Miren. La mandíbula se hace independiente y se hace, en este caso, yo les pongo una... Miren, ahí está. Una, este... Una parte aquí de silicón transparente, que aquí lo vamos a ver. Para poder... Para hacer como una especie de cartílago donde nosotros podamos poner la mandíbula. ¿Sí? Miren. Qué padre queda. Está llorando este nenito. ¿Nenito? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Bueno... Les decía... Este es un buen modelo. A mí me gusta. Pero todavía le puedo hacer más detalle. Este lo quería yo ya comercializar así como está. Venderlo... Pues a unos mil pesos. Porque de material... Nada más de material lleva como 500 pesos. Y pues el trabajo. Y lo que me costó a mí hacerlo el molde, ¿verdad? Hacerlo... No solo el molde, sino el original y todo. Y por tratarse de un homínido. ¿Verdad? Hay gente que ya se dedica... A hacer las cosas de manera masiva. Y pues a lo mejor pueden conseguir precios más económicos. Pero en mi caso no fue así. Este fue el cráneo de Neandertal. Veamos ahora... Un cráneo de resina... De... Australopithecus... Africanus. Miren qué chulada. Ahí nomás falta la pintura de abajo. Pero es una chulada de cráneo. Vamos a ponerlo también aquí. Corresponde... A su capacidad cráneana, ¿eh? O sea, están hechos a tamaño... Real... Al tamaño real que debió tener. No conté con originales. Pero... Este... Si hay mucho material... Mucho material fotográfico. Y pues uno observa todo ese material... Para poder sacando... Las piezas, miren. Hacerlo lo más... Fiel... Posible, ¿sí? Este lo voy a entregar a una persona... Que me los había encargado. Este... Ahorita tengo la mano ocupada... Por eso no le puedo acomodar... La mandíbula... Al... Al cromañón. Y también tengo ya... Otra especie... Que es el... Paranthropus bocei. Miren. Este es el Paranthropus bocei. Que era... Se distinguía... Porque tenía mayor capacidad cráneana... Que el Australopithecus afarensis. Y bueno... Tenía una forma de bobe de cráneo... Muy diferente... O sea... Muchos le dirán... Que están casi iguales. No. Si están bien distintos. Y además la mandíbula... Miren. Tiene una mandíbula... Muy... Poderosa. Una mandíbula muy robusta. ¿Sí? Unos dientes mayores... Más grandes que otras especies. Mucho más grandes... Que el... Neandertal. No se diga que nosotros. Pero aquí se mira... Miren. De hecho yo al haberlo... Moldeado... Me percato de todas esas diferencias. De que si nosotros nos fijamos... Estos huesos de aquí... De la mandíbula... Están súper gruesotes... Comparados... Con los nuestros... O con los del... Neandertal. E incluso... Mayores... Más fuertes... Que los de... El Australopithecus africanus. Entonces... Bueno... Que el Australopithecus africanus... Y que el Afarensis... Que es este... Que es como Lucy. ¿Verdad? Entonces... Tiene una morfología muy curiosa. Miren. Si ustedes ven el perfil del Paranthropus bocei... Está como más bien como convexo. Y curiosamente... El Paranthropus... Aetópicos... O etópicos... No me acuerdo cómo se pronuncia. Que es de Etiope. Este... Que también tiene cresta... Sagital. Está más bien cóncavo. Sí tiene así como más prognatismo. Más salido el hociquito. O boca. Si queremos decirle. Y... Y tiene otro tipo de perfil. Muy diferente. Son las... Las reproducciones que yo he hecho. Y pues... Miren. Ahorita ya tengo esta que es blanca. Pero esta es la que voy a entregar. Tengo una que está en trabajo. Que es... Ah, pero este es... Este es de otra especie. Este es este... También de... Paranthropus bocei. Este es Australopithecus afarensis. Afarensis. Y por ahí tenemos más. Miren. Este es otro... Paranthropus bocei. Pero en color oscuro. Y tengo algunas... Mandíbulas... Eh... De... Neandertal. Nada más tengo este vaciado en resina. Que... Ocupa más material. Pero ya tengo... Otro... Trabajado, empezado. Esta es una parte del cráneo. Que es donde viene la cara. Pero falta la otra parte que cierra aquí la bóveda cráneana. Y... Pues ahí tenemos modelos ya empezados. Estamos trabajando. Tenemos algunas... Mandíbulas. Y bueno. Miren, fíjense. Por ejemplo, cuando yo empecé hace como dos años a hacer este tipo de modelos. Hice estos modelitos. Pero... Pues esos no tienen la capacidad cráneana correcta. Los hice mucho más pequeños. Y bueno. Todo le sirve a uno como... Como este... Pues como ejercicio, ¿no? Ahorita yo creo que ya tengo un buen nivel. Y todavía pudiéramos mejorar. Pero si mejoro yo mis... Mis moldes. Mis trabajos. También necesito materiales mejores y más caros. Y todo eso elevaría los precios. Ahorita yo creo que es un excelentísimo material. Para los materiales con los que... Para... O sea, un excelentísimo trabajo. Para los materiales con que cuento. O sea, y la verdad. Están muy, muy bien hechos estos modelos ya. ¿Sí? Bueno. Por ejemplo, aquí les falta hacer algunos detalles. Como los orificios que vendrían aquí. En las cavidades oculares. Pero ya están a muy buen detalle. O sea, están, la verdad, muy padres. Pues falta también que les pudiera hacer aquí las... Las suturas, que les llaman. La pariental. La frontal. La sagital. Y la occipital. Pero ya están a muy buen nivel. Miren nada más. Qué chulada de cráneo. Miren. Cómo está el foramen. Y cómo están sus apófisis mastoides. Aquí. En fin. Espero que les haya gustado. Hasta luego. Cómo. Cómo. Gracias.